Ese es el más importante de la gente que hace mucho tiempo ¡Qué! 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 ¡Qué, qué! ¡Que ni la NASA se inventa esos! ¡Qué me como ni la NASA descubierto estos inménitos! ¡Wow! Acá estamos con Eddy ya lo notamos si no lo digo no se dan cuenta pueden creer que Berti ya hizo uno pero no le salió lo que pasa es que nos creemos ayudar al papá porque como es el que va a construir y entonces como esto no es tan difícil con la grima hasta por allá ahora le vamos a explicar por qué este es el que hizo mi hermano ustedes creen la gran vuelta que tienen ustedes creen que esa casa va a quedar bien lo bueno es mi es como de los memes de aquellos ingenieros como es que los contrataron a mi va a ser la prueba no se pierden porque ya le pusieron señas hay que presionar fuerza de santo de salino de salino ah porque como yo ya hice ah ahí si que vas a estar fallada no digas Es decir, ¿cómo lo agarró Berti? No, porque vas a perder eso. Voy a hablar. Voy a explicar cómo lo agarró ella. Es que Berti lo agarró. ¡Tampoco! ¡Bien! ¡Aguí la agarraste! ¡Bien! ¡Lástima! No agarramos vosotros. Porque Leti le dijo, ahí no. Es que ella dijo, es que siente que me voy a prensar los dedos con esto. Entonces, cuando venga, vean papá, cuadrados, triángulos, rectángulos. No veo aquí lo que haga. Aquí tendría que seguirle, ¿ve? Y mira, la verdad, ¿y me ves? Y seguí ese, como... Y ahora ir muy, muy, muy lejos, le agarraste. No, me digas que no me quiero prensar los dedos. ¡Ay, no! Esto me quedó. No, pero eso tiene arreglo. ¡Ahora ya no leo! Tiene arreglo, dice, yo no le veo ningún arreglo. ¿Bien tiene? El de ella muy... Ese no es resistido. Muy cerrado. Rectángulo. Un triángulo. Un triángulo, rectángulo. Y ahora dice que no leen. ¿Cómo? Bien, mira. Es que te quedó mal. Mira, te quedó mal. Viendo la gente, te quedó mal. O sea, diga que quedó bien, hombre. No, no está bien. O sea, mira que está torcida. Porque mira, mi hermano dejó la ceña ahí. Ajá. Y mira esto. Espérate. Esto le quedó más largo y a vos no. Tal vez tenía que ver. Y dice que tiene arreglo. Pero miren. No. Esto tenía que quedar igual que esto. Sí, hombre. No, ¿por qué? Para el bañil, mi hermana no es... Bien, yo sí. No pasa el rato. A ver cómo la celeste ahora. A ver, Tire. ¿Y cómo se le iba a doblar? Ay, Dios, Dios. A ver, pómica. Solo para este lado, miren. Y yo ya lo estaba agarrando así. No, lo estaba agarrando así. Y pedían para allá. Y tendría que agarrar el cine, eh. Muy, muy mal. Dale, dale. Es que mira, pues. No le agarres muy aquí. Agarra de aquí, ven. Para que te dé. No, te tiene que llegar hasta aquí, miren. No, no. Bien. Dale, te pucuitos. Ahí, miren. Ahí, ahí, ahí. Y luego para acá. No, no le agarras ahí, ahí. No, muy, muy, muy. Ajá. Ahí, no. Jalala un poquito más atrás. No, porque así lo dejé yo, por eso me quedó así. Pero igual termino de hacer este cuadro. A ver, cómo que hace. Terminalo de hacer, ajá. Esta va a hacer. Mira. ¿Qué tienes que ver aquí? Y tan fácil que se ve cuando ya lo hacen, ¿verdad? Mucho lo doblan. Ahí. Ahí. Pero nada, como es divertir. Y el bebé tiene que ser único. Este va a ser con quien le van a seguir. Queda como muestra. Ahí está, ¿eh? Dale, dale, dale. Mira cómo está el de él. ¿Así? Ajá. Hasta me quedó muy corto. Ajá, te quedó corto. ¿Tal vez la varilla? Pero el tú ya está más o menos. 20, espera. Dale, así como lo tenés y vas a ver cómo te sale. No le va a llegar. ¿Cómo? Mira, ya no quiere, ya no quiere, va. Ya no entra. Ahí lo va a bajar. Vamos a hacer. No, mía, ahí te va a quedar muy feo. Es que yo lo agarré hasta acá, con razón. No, mía, pero ¿por qué no lo ponés de nuevo ahí, pues? Ahí, no, mía. Muy poco le agarras ahí. Mucho le agarró, sería. No. Mira cómo queda. O sea, que si empezás mal, terminás mal. Obvio. Mira. No llegó. ¿Qué va a llegar si mira cómo... Miren esto. Este parece el... Es como una operación en matemáticas, que si empezaste mal, obviamente no te va a dar el resultado. Y tenés que borrar todo y hacerlo de nuevo. Ah, el tuyo quedó algo pandolete. Pero no, digamos el de ver. Ay, no. Vamos a encantar. Bueno, nosotros la verdad estamos aprendiendo a hacer esto. Pero dicen que echando parte se aprende. Pues sí. Uy, se ha echa pedo. Pero aquí es ahí, se va a echar la pedo en todo. Ahí creo que ya le hallaron el modo a eso. El rollo. El rollo. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. De ahí esa risa no va a dar. Y vas a querer que te contraten. ¡Gracias! Y nadie me ha contestado. Te vamos a contratar. Ese sí me ha quedado. Ahí sí ya quedó más o menos. Dale otro poco. Ahí. Ahora hago yo. A ver cómo me sale. Mira, aunque no quedó bien porque no le... No lo seguí, ¿verdad? No, mira. Queda abierto. Cierto. Cierto. Ahí está. Ahí no va. Tienes que darle ahí como el cuento. Ah, ahí le agarraste demasiado. Mucho le agarró. No, pues ahora terminale. Ajá. Terminalo así. Como digo, ya no se va a arreglar. No, no se va a arreglar. Sí. Y le agarró mucho. Mi respeto a los albañeres. A mi papá. Ah, bueno. Qué paciencia. Práctica. Y ellos son los rapiditos y hacen un montón. Nosotros aquí vamos a pasar una semana entera por hacer eso, ¿crees? Ese no es surdos. El rebelde se va a agarrar. Es que esta cosita es como... Quiera ya, vete. Se confunde. Sí, bueno. Imagínate yo que soy surda. Mucho. Ese va a quedar como triángulo. Aquí van a ver todas las formas geométricas. Pero nada, me acaban de ver. Me cuento porque soy surda. ¿Qué forma es? A ver. ¿Vas a tener alguna forma? Ah, sí. Parece... ¿Sabes qué es eso? Parece forma. Ya no hay. Y ahora no hay. ¿Le pasó a las niñas? Ah, le va a ir. Eso quiere decir que las hace muy cerradas. Sí. Demasiado. Ahorita. Ahorita le dice. ¿Dónde está el candado? ¿Así le va? ¿No entra? No, hombre. Es que ahí lo hacen mal. De este lado, ¿verdad? Ajá. ¿O cómo? No mucho porque si no, ya no se quedan... Ay, no, Ofele. ¿Vos sí los echaste a perder? Nada. ¿Todas echaron a perder validad? No, así no. Ofe. Así. Mira. Ahora es mucho, le dice. ¿Sabes qué forma tiene el de Ofe? Como aquellos... Pan. Ajá. Pan blanco. Pan vivo o pan blanco. Así merito quedó. Sí, le quedó feo. Es que ella, según ella, quería rezar a Mari. ¿A dónde le hizo? Todas echamos a perder una validad. Yo no. Un pedazo más bien. No, ¿bien? Bien. ¿Cómo que no? Si comparamos con lo que hizo Eni, que él es el bien cuadradito, mira. Ajá. Pero me salió más o menos. Este es el de él. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tuyo? Ay, sí. Vamos a intentar hacer otro. Este es el segundo. ¿Dónde? El segundo que haces, va. Ajá. Para la próxima que voy a hacer... Fíjate, Betty, yo lo voy a dejar de este lado. Ajá. Del lado contrario que ustedes están haciendo. Aquí creo que vamos a pasar toda la tarde haciendo esto. ¿Cuál es el de él? Pero imagínate vos el material. ¿Vamos a dejar perderlo? Mira, más o menos o menos. Te falta un poquito. Ya, casi. Pero a comparación de eso. Pero aún así lo dejaste con mi cerrado. Mira. Mira. Ay, Dios mío. ¿Quién va? Al final, ¿quién va? Comienza. Y ahí es una columna más. Buena columna, ¿de dónde va a salir? Tal vez van a decir de que... Este, ¿por qué no solo lo hace una? La verdad es que todas queremos aprender. Ya vamos aprendiendo poco a poco. Ahí está. Mira, ya salió mejor. Hay que reconocer. Ajá. Nosotros solo estamos dando a conocer lo que estamos aprendiendo. Algunos dicen, ¿será que hay cosas que ustedes no sepan hacer? Sí, hay cosas que no sabemos hacer. Pero, este, como dicen, todo es aprendido. O sea, que nosotros ahorita estamos cometiendo unos pequeños errores, va. Pero ya aprendimos. Pequeños. Mis pequeños errores. Pero fíjate que el de Berti salió más feo que el de todas, va. Venga, mi papá le voy a decir. Empieza el mamá. Papá, ¿sí eso? O más cuadradito. Conociendo a mi papá, él se va a carcajear al ver eso. Como, mi papá va a hacer unas columnas. Bueno, muchísimas gracias por ver Guatemala Sin Fronteras. Les mandamos muchos saludos, abrazos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.